amigos qué tal cómo están esperando que se encuentren súper bien les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy estaremos elaborando como ya vieron en el título unos deliciosos polvorones caseros de chocolate abuelita súper fácil y quedan bien ricos así que no se pueden quedar sin elaborar esta deliciosa receta vamos a comenzar y primero vamos a pesar por los ingredientes y a medirlos tengo ya aquí manteca vegetal es aproximadamente una taza y media y ven los gramos 250 gramos y aquí lo que voy a hacer en este momento es voy a rayar una tablilla y media de chocolate cada tablilla que estoy utilizando es de 90 gramos pero no voy a utilizar las dos bueno si utilizaremos las dos pero una y media va a ser para agregarle a la masa que vamos a estar elaborando los polvorones y la otra mitad de la tablilla la vamos a reservar para espolvorear los y esto va a ser completamente opcional si tú no quieres espolvorear los puedes agregarle las dos tablillas de chocolate a la masa y para esta receta es necesario que en este momento enciendas el horno a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados ya que cuando terminemos de preparar los polvorones estos se van a ir directito al horno y se preparan súper rápido así que te recomiendo ya precalentar tu horno y mira aquí vamos a rayar la otra mitad de la tablilla y listo necesitarás 200 gramos de azúcar es aproximadamente una taza amigos recuerden que las tazas que utilizamos aquí en el canal son tazas de repostería y vamos a agregar la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente si gustas puedes cambiar por manteca de cerdo o utilizar la mitad de manteca vegetal y la otra mitad de manteca de cerdo vamos a cremar la manteca hasta que se sienta muy suavecita como esponjada y muy ligerita es ahí el punto ideal para ir agregando el resto de los ingredientes con nuestras manos es súper rápido y fácil si harás una cantidad más grande bien puedes utilizar tu batidora de mesa aquí ya la manteca como puedes ver ha cambiado mucho la consistencia está muy suavecita y ahí se puede ver cómo está pues ligerita se siente esponjocita y mira aquí tenemos el polo para hornear o también conocido como royal o rexal agregamos una cucharada y media como puedes ver son las cucharadas grandes y también le vamos a estar agregando bicarbonato te voy a mostrar aquí la cajita para que así lo puedas conseguir vayas al súper y lo compres para hacer tus polvorones este tiene muchos usos este bicarbonato lo utilizamos también para la limpieza del hogar y también para repostería aquí voy a estar agregando una cucharadita de bicarbonato esto nos va a servir pues para que los polvorones queden bien puedan hasta esponja reventar para que crezcan y para darle ese saborcito delicioso le vamos a poner vainilla esta vainilla que estoy utilizando es es en gel es muy espesita ya que me han preguntado ustedes mucho que dónde la conseguí está yo la conseguí en el supermercado walmart entonces vamos a incorporar muy bien y si quieres puedes agregar el polo para hornear el bicarbonato junto con la harina y mezclar o bien agregar en este momento a la manteca como yo lo hice y ahora sí ya que se incorporó todo es momento de ir agregando el harina de trigo es de todo uso que marca utilizo ya que me preguntan mucho la verdad pueden usar cualquier marca amigos de harina cualquier marca le sirve muy bien para esta receta y aquí vamos a incorporar muy bien estos ingredientes y vas a sentir la masa un poco seca esa va a ser la consistencia pero mira aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando dos huevos para comenzar y esto es importante que estén a temperatura ambiente yo recomiendo amigos que el huevo no esté frío para evitar que se nos vaya a cortar la masa ya que si eso sucede nos va a costar un poquito de trabajo unir los ingredientes mira aquí está un poquito seca la masa entonces lo que haré es agregar el otro huevo de hecho que esta masa si va a quedar un poco seca y así es la receta queremos que quede una masa un poquito durita que cueste un poquito unir está perfecta no te preocupes pensando que hiciste algo mal o que le falta más líquido no para nada se tiene que sentir una masa un poco seca así como se ve en este momento nada más vamos a unir no necesitamos estar amasando ni nada por el estilo aquí voy a pasar a una superficie plana para poder unir bien y poder formar un cilindro del grosor de tu preferencia para ir cortando los polvorones dependiendo qué tan grandes quieras que queden o bien puedes ir extendiendo y también ir cortando esto ya va a ser a tu gusto en casita tú decides cómo quieres hacer tus polvorones ya mi horno está listo acaba de avisar que ya está a la temperatura correcta y me voy a dar prisa para poder tener listos los polvorones y llevarlos de inmediato vamos a llevar a hornear estos polvorones a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados le tienen que bajar a la estufa y recuerden que precalentamos a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados y mira con un cuchillo vas a ir cortando los polvorones si te cuesta un poco de trabajo unir los ingredientes o la masa en este caso puedes ayudarte de un pedazo de plástico para cocina y envuelves el rollito y es muchísimo más fácil darle forma aquí vas a ir cortando los polvorones dependiendo el tamaño que quieras yo preparé esta charola y le coloqué papel para hornear esta receta no necesita papel para hornear lo que ayuda el papel es para que no se quemen no se van a pegar entonces si tú quieres no ponerle el papel está muy bien no te preocupes si no tienes recuerda esto es nada más para que ayude a que no se quemen y mira ya después de 20 minutos ya los polvorones están listos y desde el momento en que estábamos preparando la masa ya el olor del chocolate estaba presente de verdad que esta receta te va a encantar ya que el aroma es delicioso desde el momento que empiezas a preparar la receta ya estás disfrutando de esos aromas riquísimo de el chocolate y de verdad es una receta bien fácil bien sencilla y que puedes preparar para que acompañes el café están riquísimos y mira después de 10 minutos comienzas a rayar la tablilla y espolvoreas un poco eso sí procura que no se enfríen por completo los polvorones para que el chocolate se funda y quede bien impregnado en el polvorón para que no se le esté cayendo así nos quedó esta receta amigos gracias por llegar al final gracias por suscribirse a rachel román recetas en youtube y ahora pues ya terminamos la receta solamente tenemos que presentar los polvorones para ustedes con mucho cariño y por supuesto cuando ustedes los hagan pues los van a poder probar en este momento voy a tener que probarlos por ustedes yo ya tengo listo el café para acompañarlos también con un vasito de leche van perfectos así solitos con una golosina están deliciosos y bueno es momento de partir los polvorones te cuento que en este momento la textura va a estar suave pero en unos minutos cuando estos ya estén bien fríos van a estar con esa consistencia de el polvorón que es muy crujiente y de verdad que están deliciosos calientitos y cuando estos también ya están fríos toda una delicia fue un placer haber compartido con ustedes esta deliciosa receta amigos se cuidan mucho y por favor no se les olvide que yo los espero aquí en la próxima receta cuídense mucho adiós